¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápida! ¡Fuera! ¡Tía! ¡Holga! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Voy a discusar! ¡Mira que niño! ¡Me recusa por el rensa! ¡No! ¿A dónde va por esa fecha, chivo? Me voy. Me voy a discusar y... ¡Ahí está hoy, chivo! ¡Si ya no, chico! ¡Sí! ¡Que hay todavía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y se puede... ...sabrir el... ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Háblalo, Nata! ¡Pero tú dices... ... a las horas de la mañana! ¡No! 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 ¡Pero tú dices, nta unaở que quina la ciudad?! ¡Tapare que nada, la persona, suah! No, no, no! ¡Se suele cuida, pero! ¡Pero! ¡Pero간 en México! En el... ¡En el 69!